Hola a todos sean bienvenidos a este su canal Artes de Olga. Hoy vamos a bordar paso a paso esta hermosa flor de Nochebuena utilizando puntadas muy fáciles y sencillas. Este es el diseño del bordado que vamos a realizar. Utilizaremos los siguientes materiales, hilos para tejer rojo y verde, hilos de madejas marrón, verde claro y amarillo, tela lino y una aguja de mano normal. Con tres hebras de hilo de madeja marrón delineamos el pétalo en punto cadeneta. Este bordado se puede hacer con cualquier clase de hilo y sobre cualquier tela. Al llegar a la punta pasamos la aguja para atrás para fijar la puntada. Luego la sacamos por la parte de adentro de esta última puntada y continuamos haciendo la cadeneta. De esta manera delineamos todos los pétalos. Ahora con dos hebras de hilo de tejer rojo hacemos una puntada de lado a lado en esta parte del pétalo. Después sacamos la aguja en este lado junto a la cadeneta y hacemos puntada ojal pasándola por encima de la puntada que cruzamos en el pétalo. En cada puntada vamos cogiendo un pellizco de tela y la puntada suelta queda por la mitad. Al terminar pasamos la aguja junto a la cadeneta y la sacamos dejando aproximadamente 5 milímetros de separación de la anterior puntada y la pasamos hacia este lado. Luego sacamos la aguja por dentro de la primera puntada anterior y hacemos la puntada ojal. Para hacer cada puntada pasamos la aguja por dentro de las puntadas anteriores. De esta forma rellenamos todo el pétalo y cada uno de los pétalos. Esta preciosa flor es muy fácil y sencilla de bordar y el resultado es espectacular. Ideal para manteles, cojines, centros de mesa y mucho más. Cuéntame tú, ¿dónde la bordarías? De esta manera nos queda la flor por la parte de atrás. Ahora le bordamos el centro. Primero delineamos los pétalos de esta florecita en cadeneta con 3 hebras de hilo de madeja amarillo. Estas puntadas las hacemos cortas y le damos bien la forma a cada pétalito. Te invito a suscribirte a este es tu canal Artes de Olga para que aprendas conmigo a realizar diferentes bordados con hilos y con cintas. Y luego rellenamos cada pétalo con nudo francés. Y el centro lo rellenamos de igual manera con nudo francés. Estas ramitas las bordamos en punto pluma con 3 hebras de hilo verde claro. Estas puntadas las hacemos un poco separadas y le damos bien la forma a la rama. Todas las bordamos de igual manera. Y les hacemos algunos nudos franceses con hilo rojo y amarillo. Ahora pasamos a bordar la hoja. Primero hacemos por la orilla puntada o jalofestón con hilo verde oscuro. Demarcamos bien cada punta. Y luego la rellenamos totalmente en ambos lados hasta el centro con el mismo hilo verde. Y luego la rellenamos totalmente en ambos lados hasta el centro con el mismo hilo verde. En el centro primero hacemos una puntada recta en la punta y después continuamos haciendo punto mosca con hilo verde claro. De esta manera nos ha quedado esta hermosa flor de nochebuena. Espero que te haya gustado el video. Si es así regálame un me gusta. Aquí te recomiendo estos dos tutoriales que también son hermosos bordados. No olvides suscribirte es totalmente gratis. Muchas gracias hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias.